Oye, entra ahora, esta es la última oportunidad de votar en el Open Talent Show, así que acceda a telemundopr.com por Marcia Aponte, o por Jerelin Santos. Así que entra ahora, vota en telemundopr.com, también puedes votar por Emanuel Vega. Esta es la última oportunidad para votar en el Open Talent Show, entra ahora, telemundopr.com. En este momento, ayudemos a la familia Rolón Rivera. La residencia de la familia Rolón Rivera sufrió un incendio la madrugada del sábado 14 de mayo. Lamentablemente el fuego consumió la mayoría de sus pertenencias y su casa quedó en terribles condiciones. El padre de la familia, Juan Pablo Rolón, de 81 años, que tenía varias condiciones de salud, se encontraba dentro de la casa y falleció en medio de sucesos. Actualmente viven en un hogar de un familiar, pero necesitan encontrar una casa para vivir, en lo que hacen las gestiones para ver si es posible restaurar su hogar. Para hacer una donación por vía TH Móvil, que es sumamente fácil, usted puede enviar su donación. Mira, está el número ahí, 787-216-8633. Esta familia necesita de su ayuda esta noche. Si usted le sale el corazón, por favor envíele lo que usted entienda. Por la TH Móvil es bien fácil, 787-216-8633. Yo voy a una pausa, pero vengo rapidito. Este es Puerto Rico Gana y me encantaría que lo ayudaran. Gracias. Gracias.